Pero un reto actual de Luis Abinader es el tema nacional sanitario, en la vacuna. Ah, eso sí. Señores, ya empezaron a colocarse letreros de que ya no hay disponibilidad de vacuna en las universidades y en algunos centros. No, no, han suspendido la vacunación. Se ha suspendido la vacunación en algunos de los centros. Ay, Dios mío, cuando yo esas enlizaciones que le van poniendo y me tocará en algún momento a mí, de los últimos grupos. Pero miren, se dice extraoficialmente que el día de hoy estaría llegando al país un nuevo lote de vacunas. Pero eso no lo ha dicho el gobierno, no lo ha dicho la presidenta. Eso lo dijo el ministro en su momento. ¿En qué momento? Y la propia vicepresidenta de la República dijo... Pero para el día de hoy hablo. Bueno, ellos no lo han actualizado, pero ellos dijeron el día 15 y el 25 de este mes estaría llegando vacunas. Exacto. Entonces, acuérdate que será otro ministro. Sería entre el 25... No, no, no. El nuevo. Daniel lo dijo también. Entre el 25 y el 26, porque quizá pase de las 12 de la noche, y por eso han dicho entre el 25 y el 26, porque vuelos vienen casi siempre de Francia. Sí, pero déjeme decirle, y curiosamente, vienen de nuevo de China. China ha sido el salvador de esto. Asimismo, un millón, un lote de un millón de dosis de vacuna de la CoronaVac, empresa china Sinovac, estaría llegando al país hoy. Si los pronósticos que había dado el Ministerio de Salud y el Gabinete de Salud son correctos, hoy estaría arribando al país otro lote con un millón de estas vacunas. Además, de que recordar que el pasado mes de febrero, el 23 de febrero fue que llegaron unas... El 23 de febrero fue que llegaron las 768 mil de las chinas y ya habían recibido el país unas 50 mil de las indias. O sea, ya tenemos alrededor de 500 mil personas vacunadas. 600 mil y tantos. Recordar que se tiene que colocar la segunda dosis, que aunque el cargamento sea de mayor cantidad, es porque son doble dosis en cada una. Lo importante de esto es, y hay que decirlo, que el país está en la espera. Los centros de vacunación que han detenido este proceso, que lo han suspendido, se debe a que se acabaron. Se acabaron, no hay ninguna formulita mágica, ahí es matemática simple. Se calculó la cantidad, ya se acabaron, están esperando que vuelvan a anunciar que llegó otro lote. Veremos si esto llega hoy, no se sabe, todavía no hay confirmación, no hay convocatoria de prensa. Pero lo que sí sabemos es que el país está avanzando en materia de la vacunación y que la gente ya está en expectativa de vacunarse. El gobierno tiene obligatoriamente que refugiarse y continuar las relaciones de vacunación para que pueda el gobierno recibir la vacuna de China y hacer una dirigencita por Rusia, la Spunnik, porque con la vacuna de los americanos que no cuenten por ahora. No, hay un tema más delicado, la AstraZeneca que ha estado, oye, la AstraZeneca, bueno, la AstraZeneca que ha estado siendo atacada. No, eso viene en julio, agosto, para acá, para nosotros. No, espérate, pero mejor, espérate, porque es que hay varios países que han descontinuado el uso de esta vacuna porque dicen que forma coágulos. Sí, pero ya la OMS se pronunció el fin de semana. Y todavía dicen que eso no es así, sin embargo, no está de más que sigan haciendo las investigaciones. Pero OMS dijo ya que no es, eso revisaron, todo el lote lo revisaron. La misma OMS decía que era con guantes, la última OMS decía. Sí, pero ahora dijo últimamente, el fin de semana, dijo que todo el lote lo revisaron y que fueron casos aislados. Un caso aislado. No se continúa usando, hay que continuarla. No se continúa usando, hay que continuarla.